Le damos la bienvenida en el estudio al arquitecto Tomás Galván Camacho, él es director de obras públicas de Torreón. Tomás, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días por la invitación. Y bueno, pues para comentar sobre la colaboración del municipio con el esquema de peso por peso propuesto por el gobierno de Coahuila para el desarrollo de obras de infraestructura, principalmente pavimentación y drenaje, si pudiéramos ampliar la información al respecto. Sí, claro, desde ya el comentario, en este caso por el gobierno del estado, sobre esta postura y que el municipio, y claro que hemos manifestado nuestro interés en sumarnos a este esquema que se ha trabajado en administraciones anteriores y que a los municipios, en este caso a Torreón, pues les dará la oportunidad de sumar un poco más en estos dos temas tan prioritarios y tan sensibles. En estos días, bueno, si bien nosotros como municipio ya teníamos muy adelantado nuestro plan de acción para este 2019, bueno, pues en esta posibilidad de este convenio estamos ahora sí identificando una serie de acciones de obra, proyectos pues que podrán realizarse ya como obras en este esquema. Y nada más en este tema, ayer estuvimos en la ciudad de Saltillo, entendemos que el estado ha estado citando a los municipios con los que se dará forma al convenio, y en el caso del municipio de Torreón, ahí estuvimos ya ayer jueves, y el lunes tenemos otra reunión para irle dando forma a esto. ¿Qué estamos haciendo en la práctica? Bueno, estamos identificando los temas que en el tema de pavimentos, en el tema de pluvial, estamos en posibilidad de hacer en la ciudad, y claro que esto involucra el monto en la posibilidad de que los 200 del estado, los 200 del municipio, pues sumen 400 millones de pesos, y que una vez identificados los temas de un acuerdo que podrán subirse al convenio, en el tema se pretende que a mediados de febrero, el 16 en específico, se estén firmando los convenios, entiendo, con varios municipios, y en el caso de Torreón, bueno, pues de aquí al 16 de febrero, tendremos que poner en la mesa los proyectos ya como tal, de lo que se sumaría esta posible suma. Y ya en el transitar de cómo esto podamos verlo en el municipio como acciones de obra, bueno, pues será posterior a la firma del convenio, los procedimientos para lo que es la licitación y la asignación de estas obras, pues ya entran en un esquema, ahora sí que normal, de acuerdo a los montos que cada obra requiera, en una, pues ahora sí en un proceso de licitación para que los tiempos de ejecución de obra queden definidos. ¿Y cuáles serían los posibles proyectos que entrarían en este esquema de peso por peso? Bueno, en los rubros y en el reto que tiene la ciudad del tema de pavimentos y de pluvial, probablemente tenemos, ahora sí, en el tema de pavimentos, bastante, bastante tarea por hacer. Nosotros, previo a la posibilidad del convenio, ya en el cierre del 2018, realizamos el diagnóstico de cómo estaba la ciudad y con qué, ahora sí, vialidades deberíamos de continuar o iniciar en este 2019. Y muchas de ellas obedecen principalmente a los tramos de las rutas de transporte, donde pasamos o pasa toda la ciudadanía. O sea, podríamos decir que muchas de las vialidades principales del municipio de Itaú, Bolívar, Independencia, Constitución, quizá Diagonal Reforma, estén en condiciones aceptables, con algunos detalles, algunos bacheos, en algunos cruceros, pero en general están en condiciones, pero no otras, por ejemplo, que en las rutas de transporte público requieren darle, darle, pues darle a su tratamiento en el tema de, pues no solamente bacheo ni microcarpetas, sino en rehabilitación de pavimento en su totalidad. Entonces, estamos enfocando este primer bosquejo para definir los rubros de obra con los que iniciaríamos la propuesta del convenio, serían principalmente muchas de las rutas de transporte público. Entonces, tendrían que planear cuáles serían los lugares a donde irían estos recursos para pavimentación y en qué sectores sería donde se le daría prioridad para el drenaje pluvial. Sí, claro. Si bien en el monto genérico hablamos de una cantidad, en el convenio debe venir identificado qué vialidades y de qué tramo estamos hablando. Pero todavía no se define. Eso lo estaremos definiendo la semana siguiente. La semana siguiente. Pero ya está claro que será por donde pasan las rutas de transporte. Bueno, en esa prioridad lo tenemos como municipio. ¿Tiene que ver con el Metrobús o no? Pues en parte, bueno, el Metrobús es una línea troncal ahorita. Sí. Y el Metrobús en su segunda etapa, en la cuestión técnica o de obra, se hablaba de habilitar las vialidades alimentadoras. Exacto. Que se liga a muchas de las rutas actuales de transporte. Sí, va todo el tema del transporte. Bueno, pues el Metrobús ahora sí que juega su papel principal. Nos preguntan, Tomás, pueden preguntar al director de Obras Públicas que cuándo continuará con el arreglo de áreas verdes de la Colonia Alameda. De la Colonia, bueno, precisamente en días pasados, por ahí nos han abordado algunos habitantes ahí de la Colonia Alameda, en particular una persona que nos ubicó el área deportiva que está en regeneración y área deportiva, así está a nombre de la calle, por la Praxides Guerrero. Y le comentamos que, bueno, pues Alameda, así como muchas colonias, tienen infinidad de áreas verdes y qué bueno, así como la Colonia Merced. Entonces hemos habilitado en la Alameda alrededor de seis espacios. Entonces, claro que continuaremos en este tipo de áreas, más las que tienen espacios públicos abiertos, porque la Colonia Alameda, Sacaranda, la Merced, no son colonias cerradas donde a veces se inhiba, se limita el uso de estos espacios públicos. Entonces le daremos continuidad. Además del esquema peso por peso que ya comentaste que se refiere a obras de drenaje y a obras de pavimentación. Principalmente. Principalmente. Hay algunas otras ramas de obras públicas que provienen, por ejemplo, del impuesto sobre nóminas, que provienen de recursos federales, que provienen de la planeación que ya tiene el municipio. En ese sentido, ¿cómo están definidas las obras? Bueno, en seguimiento, desde el año pasado, en la preparación que hicimos con el municipio en el programa operativo 2019, nosotros basamos nuestro presupuesto en algo similar a un año anterior. Y en esos rubros, nosotros ejecutamos un rubro municipal donde con nuestros recursos, bueno, pues, cubrimos mucho de estos espectros deportivos, culturales, los espacios públicos, y qué no decir del pavimento y el pluvial que ya no está en cuestión. Y en la posibilidad de, cuando se abrió la posibilidad de subir presupuestos etiquetados al PEF, o al presupuesto de agresos de la Federación 2019, bueno, pues, subimos muchos, mucho, bueno, casi 40 temas de equipamiento para la ciudad en el tema deportivo, cultural, salud, etc. Y en el tema de, ya de la, pues, de las bolsas naturales que el municipio de Torrenos siempre ha tenido, como son impuestos de renómina, quizás en su momento el fondo metropolitano, bueno, nosotros ya desde septiembre del año pasado habíamos puesto en la mesa, pues, qué temas le quedan a la ciudad en prioridad. En ese transitario y en los tiempos que se tendrán que dar para que esas bolsas vayan bajando, pues, estamos confiados en que esto siga sumando a todo lo que, pues, la realidad que tiene el municipio en el tema de, no son los servicios básicos, sino el equipamiento en general. Y a propósito de la pregunta de hoy, ¿qué opina de las acciones de las autoridades para enfrentar el problema de los tiraderos clandestinos de escombro y basura que hay en la ciudad? A lo largo del programa han estado comentando algunos radioescuchas sobre los programas que se hicieron a lo largo de anteriores administraciones, concretamente cuando fue la administración de Salomón Juan Marcos y posteriormente cuando Carlos Bracho estuvo como director de atención ciudadana. Estos programas en los que se le envió a los propietarios de terrenos baldíos notificaciones para que limpiaran sus terrenos y les pusieran barda y a quienes no lo hicieran, entonces la dirección de obras públicas en turno se encargaba de realizar esas labores, de poner las bardas y de posteriormente cobrarles a los propietarios a través del impuesto predial. ¿Qué posibilidades hay de que en esta administración se retomaran esos proyectos? Sí, escuchábamos, previo escuchábamos la nota y en particular lo comentaba la regidora Betty y sí, son esquemas que ayudan mucho a la ciudad y también retomo lo que comentaba de que las ciudades no hemos encontrado una dinámica que equilibre y que la ciudad no se nos siga ensuciando. Sí, nosotros como obras públicas somos una parte operativa coordinados con las partes normativas como puede ser urbanismo, como puede ser todo lo que aplican los reglamentos para que, así como dice textualmente, los propietarios de lotes de valdíos deberán tenerlos confinados y limpios. Entonces en esa realidad de todos los puntos oscuros que tenemos en la ciudad en el tema de basura de escombro, nosotros como ejecutores, claro que lo vemos muy posible y cuidando el término de las notificaciones para que en el término legal esto no nos rebote. Precisamente a eso iba mi siguiente planteamiento porque posterior a esas administraciones les hemos preguntado a los directores de atención ciudadana por qué no se le dio seguimiento a ese programa que fue muy positivo en su momento y ese era el argumento que esgrimían. Dice, es que legalmente nosotros estamos imposibilitados a hacerlo porque estamos hablando de una propiedad privada, no es obras públicas en carga como su nombre lo dice en lo que tiene que ver con obras del municipio, con obras de gobierno. Pero ya levantar una barda en un terreno particular pues ya implicaría un problema de índole legal en el que nos podrían demandar los propietarios de esos terrenos. Sí, pero yo entiendo también que en esa dinámica que operó en un tiempo y que, insisto, es posible nada más cuidar las formas de la notificación porque yo como propietario estoy infringiendo la ley al no tenerlo confinado, al estar permitiendo que se ensucie y bueno, si entiendo que en ese proceso precisamente ese fino del programa es que se notifique y se avise adecuadamente para que a la hora de alguna controversia pues nosotros simplemente estamos cumpliendo un procedimiento adecuado. Claro, ahí está la clave porque es lo que nos decían precisamente exfuncionarios municipales. Dicen, no, no, yo incurriría en una ilegalidad si sin decir a Guava yo llego y le pongo la barda. Oye, pero ¿por qué lo hace? Es decir, yo estoy notificando de antemano y sobre aviso no hay engaños. No, totalmente y recordemos que también en el reglamento habla de no especifica con qué nada más confinarlo. Puede ser una malla ciclónica, puede ser este otro material que no sea pues el tradicional que hablamos de un muro de ladrillo o de bloque en este caso, lo que tradicionalmente se utiliza aquí en la comarca, en la ciudad. Oye, Tomás, déjame preguntarte algo a propósito de obra pública. ¿Ya se terminó, ya se concluyó el paseo Colón, la avenida Colón? No, la avenida Colón, bueno, en el caso del proyecto integral de la Colón se concluyó lo que corresponde al camellón central únicamente. ¿Y qué sigue? Y en el guión que teníamos de las siguientes cinco etapas tenemos considerado el intervenir, que son las banquetas, en este caso todo el tramo de boulevard a boulevard, en el caso de las banquetas a las aceras, ahora sí, oriente y poniente. Oye, pero el camellón central no está terminado todavía. Corrijo. En el tema de la etapa que mencionamos como camellón central era lo que incurría el cordón, el podotáctil y la vegetación. Ya complementado a toda la línea del camellón central hay una etapa que habla de las intervenciones de los cruceros, donde en los cruceros, ahora sí, de donde vemos ahorita terminar la pieza podotáctil, al otro extremo del crucero, en cada bocacalle, de las once bocacalles, ahí en el proyecto integral está intervenir el crucero. Pero también está el andador central, que no está terminado, o así se va a quedar con los mosaicos que se tienen originalmente, o se haría alguna labor de limpieza. Bueno, sí, en el piso histórico, el piso original se conserva tal cual. Y sí, en algunas partes se le dio la limpieza, tiene algunas manchas, en algunas partes se ve oscuro por el tema natural de todo lo que ahí le ha caído, y eso está considerado seguirlo tratando para que quede lo mejor posible. Y aparte de la ciclovía, ¿verdad? Bueno, el tema de la ciclovía siempre lo mencionamos, que iba en la quinta etapa de todo el proyecto integral. Sí, entonces ya terminaron esa, que es la primera etapa, y la segunda, ¿cuándo arrancan las banquetas? Bueno, la segunda, estamos en lo de las banquetas, hay unos tramos que está muy práctico hacerlo, porque no hay mucha obra inducida, no está, puede ser el caso, por ejemplo, del tramo del Hidalgo a la Carranza, que es, puede ser un solo propietario por la cadena comercial, que ahí se pudiese habilitar. Hay otros tramos donde, como la aspiración del proyecto integral, es el inducir todas las obras de CFE, todas las obras, todo el cablado aéreo, inducirlo, ahí vamos de la mano con ellos en la propuesta, porque... ¿Dónde dices inducir es... Sí, subterranizarlo. Subterranizarlo, sí, perfecto. Oye, Tomás, ¿pero que la banqueta no es obligación del propietario? Sí, efectivamente, en este caso el propietario se hizo una invitación de una manera, en un inicio, así como se hizo una invitación a quien quisiera donar bancas en el tema original, que agradecemos toda la colaboración y quienes ahí donaron el costo de una banca, ya aparece ya con su nombre, como en su origen se hizo, bueno, se realizó la dinámica de la Colón. Sí se ha hecho una invitación, algunos han aceptado, y bueno, pues, ¿qué cuesta el concepto? Y yo lo aporto. Sí hemos tenido respuesta, pero pensamos que tenemos que considerar el que no muchos van a aceptar, en una intervención en una escala, pues, como la Morelos, por ejemplo. Muy bien, arquitecto Tomás Galván Camacho, director de Obras Públicas de Torreo, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contexto. Al contrario, muy buen día, estamos a la orden. Gracias. Pausa, volvemos.